Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar la última versión de google hertz en ubuntu 1304 Rajin Rintail Ubuntu 12.10 cuanto 1 12 04 precise 11 11 4 11 10 11 10 4 10 10 Linux Main 14 hasta la 9 y todas las distribuciones basadas en uuntu, Google Heck es una aplicación gratuita que permite a los usuarios volar desde el espacio a su vecindario, búsqueda de escuelas, restaurantes, parques y hoteles, cómo llegar y mucho más. Google Earth pone digno de un planeta de imágenes y otra información geográfica en tu ordenador. ¿Qué hay en Google Earth 7? Hemos implementado una solución para el directorio Unified Cache Level D Level D B2, llenado más allá de los límites especificados la caché para usuarios de Windows. Ahora manejar los errores de revocación de certificados SSL de forma adecuada, iluminación de edificios, diorama, NOGL, ahora aparece correctamente, globos ya no parpadean durante la reproducción de tours, hemos mejorado la apariencia de la imagen y superposiciones de polígonos para los usuarios que ejecutan algunas familias de GPUs Radeon. Se ha incluido mejoras en la estabilidad para los usuarios que ejecutan G4C, serie 6, serie 7, tarjetas y se han incluido mejoras en la estabilidad para usuarios que ejecutan la Tierra durante largos periodos de tiempo. Las imágenes ahora se muestran para los usuarios de Linux que ejecutan familias específicas de Intel GPU. Y aquí están los comandos, dice que hay que abrir una terminal con control al T como siempre y copiar los comandos en la terminal. Lo voy a ampliar para 32 bits. Es esto. Primero hay que descargarse con VJET el paquete DEV, luego instalarlo con sudo de PKGI. Se instala y luego el último comando es para borrar el paquete una vez instalado. Lo pausáis y lo ejecutáis. También hay versión para 64 bits. Hasta aquí los comandos son los mismos, solo que el paquete es para 64 bits. De acuerdo. Y luego hay una ampliación que dice que si quieres ver las fuentes feo en Google Earth instala mmttcorefonts con el comando sudo aptg install msttcorefonts. Eso es todo. Pues ahora ya solo queda ver el programa. Ya hemos visto la noticia. Y la verdad que Google Earth ha mejorado de forma espectacular. Es impresionante la calidad que tiene. El detalle al que podemos llegar. La cantidad de información. Ahora nos salen aquí unas ristras de fotos para hacer un tour. Vamos a hacer por ejemplo una guía turística por Francia. Y nos sale un listado de fotografías preciosas. Vamos a ver la catedral de París. Esto es novedoso. Yo estas funciones no las había visto. No sé si vosotros ya tenéis el programa porque no es de última actualidad. Pero estas funciones yo no las había visto en Google Earth. Y bueno, a mí lo que siempre me impresiona y me llama la atención es cómo se puede ampliar hasta nivel de calle. Nos vamos a cualquier población. San Gaultier. Y nos vamos hasta una calle. Perfectamente podemos andar por ella. Si es una ciudad un poco importante tendrá Street View. Esta parece que no lo tiene. Tendrá que ser París. Pero vamos. Tampoco vamos a tener interés en caminar por un pueblo o por una ciudad pequeña. Pues nos iremos a ver las cosas que nos conocemos importantes. Me he ido a París, a Francia pues por 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 ir a algún sitio. Esta es una forma barata de viajar para quien no pueda hacer turismo. Vamos a ver París a nivel de calle. A mí esto es lo que me encanta. Llegar a poder caminar por las calles. Este es el Champs-Belicé. Fijaos como se ve. Es impresionante el nivel de detalle que se alcanza. Aquí ya estamos a nivel de suelo. Podemos girar en tres dimensiones a nuestro alrededor. Y podemos hacer Street View. Que es decir Así salimos. Pues estas fotos no tienen Street View. Se ven muy de cerca pero no tiene el efecto tridimensional. Los campos felices a ver me extraña vámonos a a callejear aquí ya se habrá Street View aquí si hay Street View ya. Esto es lo que os digo yo que que podemos ir por una calle de París céntrica caminando como si estuviéramos paseando. Rue de Vigallard se llama esto. Esto es impresionante. Y desde aquí con un solo toque en la rueda del ratón podemos irnos maravillosamente de París cruzando Groenlandia nos vamos a ir a Estados Unidos a ver a Alabama Montgomery vámonos a Montgomery ¿vosotros conocéis Montgomery y yo no? Vamos a echarle un vistazo a Montgomery a ver que hay en Montgomery hay mucho árbol es una ciudad parece que son zonas residenciales fijaos ya podemos caminar por las calles de Montgomery esto es una zona residencial y así es toda la ciudad parece es una zona de viviendas tiene aquí una especie de río no sé si es un río o un si es un río Gumaislam Maxwell tiene aeropuerto sabe que es una ciudad residencial el condado de Montgomery y así podemos viajar por todo el mundo podemos incluir las carreteras lo que pasa que ya se enrolla mucho el mapa y aquí vamos viendo las fotos importantes cosas destacables por ejemplo cost plane es algo característico de la costa atlántica este programa es maravilloso culturalmente hablando podemos también cambiar del día a la noche retroceder en el tiempo podemos ver vídeos ah podemos grabar vídeos grabar vídeos haciendo como un tour porque hay tours marcados las Bahamas las Bermudas y bueno tenemos más funciones porque podemos ver también el espacio aparte de la tierra que podemos ver cualquier país por supuesto pero luego podemos ver a ver vista general del mapa tamaño de vista reproducción en TV se puede customizar la selección la sombra del sol es maravilloso este programa restablecer inclinación y orientación por si nos perdemos visita guiada en la que podemos ir grabando en definitiva un programa altamente recomendable y que aquí tenemos recursos de ayuda teclas de acceso rápido sugerencias de inicio notas de la versión vamos a ver qué versión es la 7.0.2 yo creo que es la última pues nada más con esta imagen de la India os vamos a despedir este vídeo para que no tuvierais el programa pues os lo recomiendo vamos a ver vamos a ver una foto de la India hombre que me he quedado con ganas mira qué bonito se puede copiar se puede copiar imagen abrir imagen en nueva ventana estos son de panorama podemos copiar la imagen aunque tendrán copyright este es el templo lotus en Nueva Delhi bueno pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver chau no 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 Gracias por ver el video.